Bailen todos, rota el corazón Es muy fácil de bailar, solo déjense llevar Bailen todos, rota el corazón Es muy fácil de bailar, solo déjense llevar Bailen todos, rota el corazón Bailen todos, rota el corazón A una chica linda pregunté ¿Qué cosa es lo que más le gusta a usted? Me gusta el baile de salón, bailar la cumbia y el danzón Pero también me gusta el rock and roll Bailen toda la noche sin parar Y desde entonces no puedo olvidar A ella le hice esta canción, el rock and roll del corazón Con ella no me canso de bailar Música Bailen todos, rota el corazón Bailen todos, rota el corazón Es muy fácil de bailar, solo déjense llevar Bailen todos, rota el corazón Bailen todos, rota el corazón Bailen todos, rota el corazón Es muy fácil de bailar, solo déjense llevar Bailen todos, rota el corazón 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 Gracias.